¿Cómo andas? Se molestaron en fraguar la muerte del chabón La pasaron en una noticia de C5N Y el chabón está ahí vivito y coleándolo a más pancho ¿Quién? Una persona que denuncié penalmente ¿Sí? Trataron de venir a intimidar acá Uh, mirá lo que trají Este lo leí, este lo tuviste con la vez